Muy bien chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, vamos a jugar ranke, vamos a hacer un ranke Road to Diamond Road to Champion Aunque desde ya os digo, me... bueno, la serie durará hasta que vea que no hay suficiente apoyo Así que depende exclusivamente de vosotros, ¿vale? Sé que los primeros capítulos son siempre los más apoyados, pero lo de siempre, ¿vale? A mí me da exactamente igual el rango, me da exactamente igual el llegar a uno u otro Como si literalmente acabo la cuenta en cobre 4, me da igual, la verdad, ¿vale? Como veis es una cuenta, que en este caso la cuenta es la de Tai y Neva, ¿vale? Que por cierto vamos a hacer una cosilla antes de nada Tal, perfecto, que hemos quitado ya esto Y ahora sí que sí, amigos Ahora la tenemos, ¿vale? La cuenta de Tai y Neva Una cuenta que no ha sido rankeada desde hace un año Antes de eso llevas en rankearse otros 3-4 años Se supone que el EMR que tienes de Diamante Champion Porque bueno, así era contra lo que jugaba en su momento en ranke como tal Es decir, hemos llegado varias veces con esta cuenta Diamante De hecho es la cuenta con la que jugaba en solitario Para llegar a Diamante como tal Así que pues eso, ¿vale? Lo he dicho, gente Va a ser un ranke Road to Champion Al estilo de ranke Spermadez Es decir, una serie de una hora o algo de episodio ¿Vale? En el momento que vea que la serie no tiene apoyo Estando en el rango que esté Se acaba, ¿vale? Vamos a hacer esto una vez por temporada Vamos a hacer esta serie una vez por temporada Y depende de vosotros Porque a mí, lo he dicho ya, ¿vale? Me da un poquito igual el tema del rango No me hace ningún tipo de ilusión Ya llegué al rango más alto Ya llegué al rango más alto en su momento en rankez O sea que, ¿qué sentido tiene actualmente? Ninguno para mí ¿Vale? Pero bueno Vamos a esperar a que esto empiece Así que pausitas por acá Al fin, amigos Al fin Ha tardado un ratito largo, la verdad Pero bueno, no pasé nada Vale No me apetece jugar villas Que vaya mapa Pues yo, literalmente Si tuviera el botón de destruir De meter una bomba nuclear en un mapa Sería pillada No me lo pensaba, la verdad Directamente, en plan ¡Pup! Ah, toma por saco Vale, empezamos en defensa Perdón, no sé el MMR que tenemos aquí Esto se activa Vale, no lo estáis viendo Vaya por Dios Waiting for the next match Vaya, que no lo vemos Perfecto Dice Ellos están probablemente cheteando Empezamos muy bien, ¿no? ¿Why? 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 Le he dicho que por qué, ¿no? Ha dicho que están posiblemente cheteando tal y cual Oh 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 Vale, pues Bueno, pues eso Maverick Ah Juraría que le he dado a este 86 Vale, dice que se está cheteando Vale, pues se me da muy bien Pero gente, si no hago esto Esta serie con la cuenta principal Es porque directamente está infestada Es una locura Es imposible, ¿vale? El MMR de la cuenta está muy, muy alto Y estoy todo el rato jugando con trachete Eso es una mierda La verdad Y para coger y hacer Cinco partidas Hay que dar la cuenta en cobre Paso, la verdad Pero te vamos a buscar Si ese tío es hacker o no ¿Vale? Voy a buscarlo aquí en un momentillo De hecho, vamos a poner aquí Justamente esto Para que se escuche Ahí está El juego cuando estemos Vamos a ver Vamos a ver Dice que se llama FXJF.86 Ya se me olvidó Me cago un día FXJF.86 FXJF.86 Vale, vamos a ir arriba Vale, actualmente está Champion 1.77 de KD Tiene 200 y pico de partidas Es nivel... Es italiano Puesto que es el chaval Vale, solo lleva dos temporadas jugando Pues posiblemente sea cheater Sí Vale, voy a poner aquí una trampa de Frost Buah, pues tengo todo mal confurado Vale, pues sí Efectivamente Tenemos el MMR alto Eso está bastante bien Eso sí Habréis visto... Bueno, no sé si lo habréis visto Pero va a haber unos cuantos vídeos Vale, esto fuera Tiquiti, tiquiti Va a haber unos cuantos vídeos En los que vais a ver Partidas anteriores a esta serie Por el hecho de que tiene que jugar Cinco partidas Vale En fin Vale, por eso me han metido eso para acá Vale, vamos a meter Esto justamente aquí atrás Tenemos lo dicho Diamante Champions en el equipo Tío Me cagan todo tu vestir Pero la verdad Qué barbaridad Vale, pues tengo que ponerla así, ¿no? Por la carísima Vale Una para aquí Vale, vamos a poner otro Justamente por acá Vale Este por aquí La verdad es que la gente Podría estar haciendo cositas, ¿no? Pero bueno Vale, vamos a poner este por aquí Vale, de hecho vamos a poner aquí el escudo Esto detrás Rompemos el escudo Porque ellos lo van a tomar antes que nosotros Vale Mucho cuidadito Vale, lo he dicho Primera partida de Ranked Rock to Diamond No sé si ha habido a Maru Fuera esto Mucho cuidadito Vale Se supone que es el J F FX J No sé qué Polla Mira que vale Vale Aquí está rota Así voy escuchando Si alguien va a pelear Vale, vamos a mirar un momentillo esto No hay ninguna cámara Vale Ese es el supuesto Vale, pensaba que venía alguien por allí Estoy un poco cagado Porque no sé si será real La verdad Vale, pues ha muerto De momento parece Que no Pero bueno Siempre podemos tener un poquito de suerte ¿Vale andable window? Cuidado amigo Muy bien tío, muy bien Vale, uno ventana doble Vamos a aparecer entonces Listo amigo Listo Vale, ventana doble Estaba uno Y el otro para allá Perdonen eh Que no me haya quedado quieto Pero lo he dicho Estaba ahí intentando Ver quién era el cheater El bandy que pasa Es capaz Vale, el bandy Es el para muerto Vale Lo he dicho Me he pillado a Frost Porque es un personaje Bastante bueno anti-cheater Por si van a tope ¿Sabes? Aunque hoy en día Todos los cheaters Prácticamente llevan Es un vaca De hecho todos los cheaters En día Llevan Llevan para per Te matan Vale Vale Nighty Ah Arriba Es con nosotros Es gilipolloso Se ha metido a tope Tú Vale O sea por la cara Tú querías haberlo metido Aquí Bueno justamente Aquí le he dado Quería haberlo metido Ahí y tal Pero bueno Vale, vale, vale Vale, vale Quería hacer un poquito De baiteo para el bandit Pero justo el bandit Se ha comido una nomad Así que tampoco Ha servido demasiado Vale Abajo la bandería Vamos a ir nosotros Uy, ya puedo jugar Con lo que me dé la gana ¿No? Vale, uno de los otros Ha ido del juego Este es el sospechoso A ver, tengo que decir Que lo que he visto De esa ha sido literalmente Vale, voy a meter Anteccionada todo esto Bailiff Claro que no tengo Tengo esto puesto Como se jugaba hace un año Vale Bueno, lo pongo por aquí Para que se vea un momentillo ¿Vale? Al que estamos viendo Es este tío ¿Vale? Es italiano como tal Como está viendo por aquí Newblog Esta es la parte para que estamos jugando 240 partidas El winrate es muy alto Esto es bastante rarete Pero bueno Hoy en día Con el racket de punto cero A saber ¿Veis? Y no he vuelto a jugar En todo esto Es rarete La verdad Es rarete cuanto menos Pero bueno Uy, me queda enganchado En el paputo este Paputo 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 Vale ¿Esto para qué? Vale Perfecto Vamos, Leo Así es la primera partida Y tal Vamos a estar aquí Un poquito Cierramela, amigo Cierramela Vamos a estar aquí Un poquito Un poquito Frio de momento No sé por qué Voy para allá Si yo voy a poner aquí Mis vainas Mis pergas Vale Este justamente Vamos a ponerlo aquí Para que lo primero Que le vea sea la cabeza Este Acá Perfecto Y este Aquí Vale Vamos a hacer aquí Para no tener que saltar La verdad Vamos por culo Ahí va Ahí va Espérate Es que no veo Como tenéis Vale Me va a aparecer esta Me la vas a liar entera Aquí no voy a ver Yo Freezer Como tal Vale A ver Esa Ivana es muy loca O sea Que haya entrado así Rusando como si nada Pues ha sido un rusero Claramente Ok Sal hassle No voy a mucho No voy a salir No quiero No voy a salir No voy a salir こ Asílo Fué Up En sn VC En sn V Hoy Yo pensaba que estuviera más viejo Vale, cogemos a Libby A ver, a Libby porque me apetece jugar No por Porque sea aquí demasiado útil, ¿sabéis? Sí, a Libby Me apetece jugar, la gente Vamos a intentar disfrutar esta serie como se debe Como se debe Pues sí, efectivamente ya estaba dentro La pana A ver quién se lo crea Vale, vamos a quedar nosotros aquí Mira, no lo ha elegido No me va a dejar aquí, claro Bien Vale, a Libby va a llegar Perfecto, todo esto Tenemos esta aquí Me cago en 10, tío Esto es más delicado que un niño chico Madre mía Vale, y esta, vamos a quedar nosotros para arriba, ¿vale, gente? Vamos a quedar nosotros para arriba Y esta va a quedarlo justamente Aquí, vamos a quedar nosotros para arriba Vamos a intentar hacerles perder tiempo Sin más, ¿vale? Vamos a hacerles perder tiempo No sé cuántos drones se han roto Pero han sido pocos, ¿eh? Voy a intentar estar atentos al sonido Ah, pero da digo Estamos muy adelante Para las cosas incat notices Okay, vamos a intentar Que nostersen ¡Vamos a salir! Unh, vamos a mandar ¡Vamos a la entrada! Coraño ¡Vamos a la vuelta! en fin, estás ! todavía He llegado a disparar No lo sé Puede ser, puede ser Vale, este no parece llevar nada, eh, gente Tienen win-res mealtos sin más A ver, no parece, lo he dicho, que luego La gente hicimos lo bien, pero no parece llevar nada No parece Muy bien, nice Debe ser así, le he pegado a Jink Le he pegado, le he pegado Lo he dicho, mi idea era hacerles perder mucho tiempo Si me podía llevar alguno y tal, perfecto, vale Porque al final, si la defensa está aquí asegurada Si no abren nada, tienen que atacar de manera directa Si atacar de manera directa es mucho más complicado Estando nosotros en números En superar numérica, vale ¡Es Bruno Fernández! ¡Esto es un frisar! ¡Astras! ¡Sos! Ya, ahora caigo el tío ahí Cantea como un capullo ¿Has main no range? Venga, me serás jodido Tengo un cabrón Más cantidad a tu perro De hecho, nosotros tenemos cámara en freezer De hecho, nosotros tenemos cámara en freezer Mira así, pues se me tiran por trampillas Mira así, pues se me tiran por trampillas, tío Bien, amigo, bien, bien, bien Lo he dicho O sea, el tío me estaba cogiendo la cámara Y poniéndola únicamente para la escalera Digo, a ver, es tontería Al tío abierto la trampilla Hay una posibilidad de que se tire por ella Quedamos aquí la cámara Mirando hacia la escalera y hacia la trampilla Ya está Venga, vamos, bien Vamos a empezar con esto Aquí ya nos podemos dejar de ranque permanente De leche De no, es que está muerto Ay, no sé qué No, aquí voy a jugar como me apetezca La verdad, a mí me apetece jugar Pues casi que exclusivamente con un alibi Y con montaña Soy un main escudos Desde la beta ¿Qué tengo aquí? Por cierto, vamos a equipar bien esto Vale, esto está bien Humos Vale, aunque me pueden llover los C4 Si no llevo las pens Pero la vida es dura máquina Vale, vamos a intentar nosotros ir al plantel, ¿vale? Vamos a ir nosotros al plantel Intentaré traer esta serie gente Al menos un par de veces a la semana, ¿vale? Es decir, lunes, miércoles y viernes Hay ranque premadez Martes y jueves Ranque Rock to Die O cosita así, ¿vale? Así que lo he dicho Apoyas la serie a tope Porque si no, obviamente no la voy a traer Y haré, pues, los capítulos que haya O sea, si yo veo que, por ejemplo Este primer capítulo no llega En 24 horas ni a 1000 likes Subo el siguiente capítulo Subo dos y ya O sea, no subiré más, ¿vale? No voy a estar perdiendo el tiempo Porque al final esto es una serie O sea, es una serie Que, como estáis viendo Aquí son varios capítulos Son dos horas de grabación Vamos a decir así, ¿vale? Si veo que prácticamente es lo mismo Que publicar un vídeo normal Pues publico un vídeo normal Y me ahorro hora y media, ¿sabes? Vale Tiene una amiga Una amiga, amiga Vale, aquí me hubiera venido muy bien Una Spanx, ¿vale? Me hubiera venido muy bien Una Spanx Una Spanx Me cago un día, tío ¿Estas hablando? P3 De hecho yo no muevo, me he comido dos T4s Me he comido dos T4s ¿Puedes hablar? Sí Me he comido 12-4 Mucha tela Hubiera muerto igualmente, ¿eh, gente? O sea, tenía 19 de vida Me quita mucha vida Vale, muy bien Lo he dicho Me he comido 12-4, he subido 12-4 Los antiguos escudos 12-4 Estoy en Chile, mi pana Estoy perfecto Esta gente me gusta, ¿eh? Lo he dicho Al final el TNLMR si tan alto Pues hace esto, ¿vale? Que juegues con y contra gente buena Me gusta Un conector Un conector ¿No es conector? Oh Ya Muy bien Muy bien, amigos Muy bien, muy bien Muy bien ¿Cómo le...? No sé No sé No... 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 Le ha dicho que sí es cheating Y me dijo no A ver, le he dicho No lo sé Pues no decirle... I... I don't... Es que no sé cómo se dice I... I... I don't think... No, no sería así Si, 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 si... Dice Tino Yeah, ahí sí A ver... A ver... Es que... The FX86 guy Was very sus ¿Sabes qué pasa? ¿Qué es lo que dice aquí el muchacho? Y tal... Pues las bajas son lo de menos ¿De qué sirven pegarse que 15, 20, 80p pardos por partidas? Y luego se pierde, ¿sabes? Aquí lo que cuenta Aquí sí que sí es ganar Vale, escapamos Let's go Tengo una mira Dame el S No lo meto aquí No puedo meterme Vale En sí, han sido de más dos C4s antes Dos C4s ahí bien frescos Y porque he advertido a los míos Que lo he dicho Que es que... En C4 En plan run run En plan C4 Corred, corred Un poquito a eso Bueno Oh, qué pena que no ha muerto La Iana Buena kill esa, ¿eh? Bueno, a ver Sí, bueno Lo he dicho Aquí podría haber metido una... Cuidadito Prácticamente Ahí no mueve Le he dicho que no me muevo Para que sí Le he dicho que no me muevo Para que ellos se puedan Piermer de cobertura, ¿vale? Al final soy un puto muro Aquí donde pueden estar viendo Oh One left, left, left Wow Vale, ahora sí que estamos un poco fulgados La verdad Qué pena Qué pena Joder, qué fácil se la ha visto, ¿no? O sea, literalmente he hecho Escudo prefer Pa, pa, pa En mis cojones Ha sido como Pi, pi, pi Un full torreto ¿Quién era el Capcom? Pues el Rugby ese, ¿no? El Rugby, el Rugby ¿Cómo se llame? Vale, venga, va Es que han muerto dos por arriba Tú, qué bárbaro Y luego lo he dicho El C4 se mataba, ¿vale? O sea, es un poco mierdas Porque eso no debería ser así R6 se supone que lo había cambiado eso Si hay algo delante Y tú estás detrás Eso que está delante Tapa gran parte del daño Eso hoy en día no existe ¿Vale? Se supone que eso lo hicieron Pero no, eso no es cierto Es mentira ¿Vale? O sea, no sé por qué hacen eso, ¿verdad? Es decir, te dicen No, no Hemos metido Que si tú estás delante de un escudo Perdón Si tú estás detrás de un escudo Ya sea como este De los desplegables De cobertura ¿Te va a hacer menos daño? Es mentira Vale Creo que lo dijeron simplemente Para hacerse los guays Entre tú y yo, la verdad Perfecto Creo que va a ser bueno Que me meta en lugar de esto Me meta las PENX Porque estoy viendo demasiados C4 La verdad De hecho, suelo jugar casi siempre Con PENX, la verdad Suelo estar casi siempre Con las PENX Pero bueno No debería haber nadie acá arriba Vale De hecho, me un compuesto Primero un poquito de agua No se me ha tenido agua Pam, 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 pam Para, pam, 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 pam Y lo he dicho Nos sirve también esta primera partida Para ir calentando un poquito ¿Vale? Vamos así bastante fríos Y en fin Nos viene bastante bien Vale Maverick creo que se vetó aquí No, no sé si se llegó a vetar No han elegido igualmente un Maverick Bueno Eh, ¿dónde nos vamos nosotros? Hostia, tío Vale, no van a comer áticos Vale, si vamos a comer áticos Esto debería estar aquí, obviamente Vale, tiene allí un Bleach Lo atacamos de manera directa ¿Qué está haciendo este? Es que no sé qué hacer ahora mismo De verdad Es que no sé por dónde ir O sea, no sé qué es lo que quiere atacar O sea, y van a intentar atacar Aunque yo creo que ya no pueden A ver, tengo las, yo las pego Eso sí Tiki, 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 tiki Y van a intentar atacar En la posición de Master Vale, cerrado Cerrado, cerrado Vale, acaban de cerrar aquí con Castle Sí Ok, acaban de cerrar eso con Castle Espérate Vamos a ver qué es lo que hay aquí en áticos Y si veo que es factible Me meto No va a estar bien para haceros Tío Se queda bugueado, tío Hay demasiado Ahí me luce, ahí a punta pala Acaban de romperlo No puedo hacer nada aquí Vale, vamos a intentar meter presión Por... Por favor, por favor Por ventana doble Vale, a ver si nos dejan De acá mismo Se acaban de cargar al Breacher No podemos meter aquí presión Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vale, esto es Me luce Me luce un B, careful Esto obviamente no voy a piquearle en absoluto Voy a irme por blancas, eh Castle on A Me luce un B Vale Metemos aquí directamente, eh Oh, qué pena, tío Estamos aquí muy fuquete, eh Vamos a meter aquí a la izquierda Hay que meterse de aquí Corre, corre, corre Cuidado, amigo ¿Qué tenemos por aquí? Vale Van a estar aquí corriendo Que es lo peor ¿Ve están aquí? Qué pena, tío ¿Ves? No puedo hacer mucho, eh, tío Esto va a estar complicado Que te cagas One left One behind the bomb No se puede hacer mucho, tío No We can, we can No podemos hacer nada aquí No, no se puede hacer nada O sea, bien raro para que veáis cómo es esto Vale, mira Tenemos uno ahí a la derecha Ah, por el de la izquierda A ver si estaba yo, tío, de la izquierda Estaba herido el de la izquierda Hostia Pues esto era para haberlo dicho Claro, habría sido uno O sea, dos para dos es factible Pero no sé si Bueno, aquí se podría haber hecho aquí Algo por la izquierda Se podría, se podría Ah, vale, 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 vale Lo siento Me he ido escurito Desde la venta Desde la venta Desde la venta Pero claro Aquí, por ejemplo No ha quedado muy claro Que cuál es el arplande Como tal Matan a la Jhin Que es la que acompañaba a Lace Lace acaba muriendo No van a atacar ático Digo, vale Voy a meterme por ventana doble Ventana doble Veo que hay demasiada gente Además hay melusi Hay alambre Se ha ido todo aquí Es muy complicado que pase Voy a ver qué es lo que tienen los demás El Blitz Lo está bajando bien Se ha ido para blancas Creo que ha muerto allí Una pena Pero amigos Esto es la vida Le he dicho Me apetece jugar con escudos ¿Vale? Aunque me están Follando entero Porque me están tirando C4, granadas Y absolutamente todo Mira que las granadas No quitan vida Pero claro Se me como dos C4 Y estoy a cuantos 19 de vida Me quitan 30 de vida Y me muero Vale, están abajo ¿Veis, men? Me he dicho que están en basement Sí, para qué Tengo frío, frío, frío Vale, estaremos jugando Unas 3, 4 partidas Por episodio ¿Vale, gente? Bien Y bueno No lo he comentado Pero voy a estar grabando Unos cuantos episodios Al menos dos ¿Vale? Y... ¿Pero un segundillo? Bien Vale ¿Está bien? Vale Están en el búnker Sí, hago un segundillo Por favor Art no mueras Eres la que tienes que romper eso O sea, eres la que tienes que romperlas Wait, wait ¿Cómo? Vale, 11 de 4 Se han quitado, bien Bueno, pin 3 Y un red ahí, ¿ok? Tío Se ha pegado delante A la derecha, ¿eh? ¿Qué coño ha sido esto? Ah, pues no se ha pegado Es que ha rebotado, tío Estoy hasta los cojones De los C4, eh La verdad Y la ASK no ha visto una mierda Nada, qué pena, tío Puro C4, tío Sí, no, no Puro C4 Que la realidad, tío Tiki, 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 tiki A ver En fin Nada más Nada que comentar Bueno, pues muy bien Esta aquí, ¿no? Saben literalmente Todo el rato Donde estamos Todo el ratito Aunque nos estamos comiendo Puro C4, tío Puro C4 Vale, vamos abajo Quiero ir abajo, tío Y lo dicho Hacemos perder tiempo Sí, buen combat Que nos hemos pegado Tiki, tiki, tiki En fin Estoy aquí leyendo el chat Un poquito Espera, poca leche Poca verga Saben todo el rato Todo el rato Perfectamente El C4 Perfecto Digo, me quito de primeras El escudo Digo, vale Digo, vuelvo a meterlo Digo, vale Voy a estar tirando el C4 Me quito el escudo Para tirar la pen Voy a tirar la pen Y ya ha explotado Digo, pues está estupendo, tío Vale, uno por aquí Hoy metemos este por acá Venga, esto hay que remontarlo No podemos así que la primera Aunque sea literalmente La primera Y estemos fríos y tal Da igual, amigos No podemos hacer esto, ¿vale? Vale, ya está No voy a hacer más Porque lo he dicho Me quedo sin... Bueno, en verdad Me da igual quedarme sin eso Vale Cerramos trampilla Bueno, hay bastantes AGK, ¿no? Sí Vale, no ha reforzado casi nadie A la madre que me parió Vale Lo he dicho Me van a querer limpiar aquí Vamos a intentar Obviamente que Hacerles perder el máximo tiempo posible ¿Vale? Ya vienen todos por allí Vale, acaban de pegarle a este Vale Ya lo han limpiado Wow Pues muy bien, ¿no? Seguramente me rompa esto Me quiera atacar desde aquí Y sé como el de dentro Me cago un día, tío Me estará cortando seguramente No, ya está Ya está No está Si no, no No, no puedo más de nada Sí, fíjate lo que hemos durado Sí, fíjate lo que hemos durado A ver Por la cara Eso ahí a la derecha ¿Sabes? Vale Bueno, pues Primera Pues un buen mercado, tío Nada, lleva el 90% de win rate Entiendo que son estos cuatro en premade Estos cuatro De hecho, podemos buscarlo Vamos a buscarlo A ver cuánto Cuántas partidas llevan juntos A ver si me aparece Antes de que se vayan ¿Cómo era? Uh, un, dos, tres, cuatro Vale, este es el top O sea, champion 37 del mundo Con... Vamos a ver Encuentros Madre mía Es que tanto rato jugando con los mismos Siempre Vale, si van en premade En la C y este Vale, iban en premade con este Vale, sí Son todos en premade, gente Sí, son todos en premade Bueno, lo voy un poco por aquí, ¿vale? Para que os lo veáis un poquito también Cómo funciona esto Vale, este es el pavo ¿Vale? Lo he dicho Top 37 del mundo Si ponemos encuentros Aquí tiene Las veces que ha jugado con la gente Es decir, esto lo ha hecho Queriendo como tal Es decir, con este hubo 71 veces Que esta partida Con este otras tantas ¿Vale? Y en fin Estaban todos igual ¿Vale? FX Este son los mismos Y son los estos En fin Y por eso ¿Cuánto lleva este de win rate? Si son Si son Vamos a ver si son Igual Sí, efectivamente 90% de win rate A saber, la verdad A saber qué es lo que llevan esta gente Estamos dos fuera Limpiando el rival rápidamente Además ha sido súper Pero pues eso Ha ido a limpiarlo Y se la comió de una A mí Y me ha exnudado completamente Se ha metido directamente por freezer Y ya está Y ahí ha empezado a matar a todo el mundo Bueno Bienvenidos gente Bienvenidos La verdad Bienvenidos Voy a seguir por aquí Viendo a este Es curioso cuanto menos La verdad 90% de win rate Y los otros Pues igual Efectivamente Si este lleva jugando A ver Este lleva jugando Desde el año 2 Lleva jugando ¿Qué nivel es este? ¿Dónde me pone aquí el nivel? No me acuerdo De nivel yo aquí No me aparece el nivel O no soy capaz de verlo No, no me aparece Tiene un parecer el nivel Bueno Vamos a ver qué tal amigos No pasa nada Lo he dicho Era la primera partida Estamos muy fríos Pero bueno Al final He sido Obviamente Outplayado A base de C4 ¿Cuántos C4 me han tirado gente? Han sido Pues unos 2 por ronda Más o menos En ataque ¿Verdad? Unos 2 por ronda Y luego ya El último que nos ha matado A los 2 Es ese como Tío Pues muy bien La verdad Personalmente pensaba Que se había pegado La pared Pero no Lo que va a pasar Es que ha rebotado Las Y ha hecho ahí Con un efecto raro Tío Se me va a poner ya El puto tracker De los cojones Es que es una mierda En serio Mira esto Esperando para el siguiente partido No quiero esperar El siguiente partido Quiero puto jugar Tío ¿Sabéis? Quiero Es que si no ¿Para qué coño Te voy a tener aquí? Aquí ocupándome Y haciendo mierdas El verdad No No Ya no quiero No quiero Que estamos en ataque No engañanos Las primeras partidas Recomiendo ¿Vale? Primeras partidas de ranked Cuando tu rango Es un rango alto MMR alto Lidamente Lo que tienes que hacer Vale Es rusear todo el rato ¿Vale? Rusear todo el rato ¿Por qué? Si pierdes partidas Da igual Te van a quitar 7 puntos Si ganas Son 120 130 140 puntos Tienen que ser partidas rápidas ¿Vale? Así que aquí Puro haz Puro haz Bergote Una Iana Vitada Vitada Aquí tengo Mabri de los cojones Engamedo Por saco Hombre Mabri de que fuera Por la carísima Además Aquí Pues un Fenrir Podríamos quitarlo Una Zami Como queráis Yo lo digo Fenrir Vosotros una Zami El que gustéis Lo he dicho Aquí vamos a intentar A ir a Pues a A KD ¿Vale? Lo mismo me como una mierda Pues posiblemente Pero bueno La vida ¿Vale? Te he metido una cosa Es una mierda La verdad El solo Q Enfrentarse Solo Versus Squad De 4 De 5 Todo el rato VTC Como Vale Vale ¿Qué nos cogemos? Pues seguramente una A No yo creo A ver como la tengo Fíjate No está A saber Desde cuando está esto Así sin ponerse Este aquí Vale Es que Este no tengo lila No tengo lila Y aquí Ojalá tener unas Cegadoras con mi pana En plan una RAM Pero sin ser RAM Claro Es que al final El RAM es muy lenta ¿Qué le tengo puesto? Reductor No sé cómo irá con este Es que no sé Que le viene bien como tal Hice los mejores accesorios Para cada operador Pero al final Pues se me olvida Obviamente Son tantísimos Que se me olvida Vale Me he quedado pillado Venga Estupendo Vale Primera posición Estarán arriba Me puedo meter directamente Por aquí E ir hacia Blancas ¿Vale? Y meter allí Pues un poquito de Un poquito de miedo Por allí si puedo ¿Vale? Bueno de miedo Ya me entendéis Que lo mismo Voy a subir Y se me mete ahí el tío Y pues me pegan Un escopetado en la cara Pues bueno Por la vida Vale ¿Qué tienen? Valkiria Vale Salte de ahí La revista Vale Una hela Eso me va a joder Bastante Un dock Aparece bien Por favor Vale Estamos bien La hela Me va a joder Infinito Bomba localizada Vamos 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 Por aquí Un poquito Con que no estén Por acá Vamos A ver Esto rápido Hostia No me voy a creer Esto ¿Me dejas? Vale Vamos 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 Puto Kafka Me comía que tenía delante, eh, gente Me cagaba, digo No se había quedado un Kafka, tío Justo era de los que no estaba Ala, venga, va para el mato del mundo, tío Me lo comía, tío, este Vale, bien Se verá que la matita era Él lo ha dicho, la L me iba a joder entero Me iba a frenar en seco C4, oh, hostia Lo he dicho, hay que ir igualmente así O sea, no pasa nada por perder rondas Literalmente no importa Tienes que meter a la izquierda el tuyo Qué cagado Trampa Detrás estaba Wow Te escondí la rata, tío Hola, vale, pues MVP mi pana No me parece, efectivamente Un datapet, un datapet Me lo comí entero Tú qué barbaridad ¿Cuántas habría ahí, tío? Pues me comí al menos un par de ellas Al menos, vaya, al menos Al menos He dicho que perderé un poquito aquí el miedo ¿Vale? ¿Hemos muerto? Pues hemos muerto Lo malo también te digo Típicos errores que llevan Ruben Ruben Banding Ruben Banding se llama Ruben Banding El tema de cuando vas a pasar por una Ya sea una pared Una barricada Te expulsa Te vuelve atrás Digamos ese tirachinas Qué sentido ¿Vale? Perderé ahí cuánto 10 segundos O estáis perdiendo ahí 10 segundos Y los que podría haber llegado Muy rápido al punto Porque estaban todavía reforzando Y abriendo cosas Como, vale, tío Vale Okidoki, la verdad Okidoki Vale, van a estar abajo Aquí nuestra función va a ser Romper la mira En caso de que tengan Si no, pues Directamente Freezer ¿Vale? Igual, bueno Igual que ahora Pero Es otro lado Vale, a ver Qué es lo que hacen ellos A ver Tienen Twitch Si tienen Twitch Voy a dejarlos yo A ellos que rompan eso Por acá Y además Bueno, Kali no importa No, rompe Ah, sí Sí que rompe Sí, sí, sí Sí que rompe Mi pana Kali sí que rompe La mira En caso de que haya Vale, tiene un guarde Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki, tiki Tiki, 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 tiki La hecha no es como se empiece Sino es como se acabe ¿Vale? Y por suerte Podemos permitirnos perder Siete partidas Si quiere Si nos da la gana Vale La hemos liado Porque hemos roto mal Habrá Otro cap Campo Seguramente sí Según que tengamos Ahí un cascancito Bien fresco Reportado Ya están reportando La gente Es lo malo De la mierda De esta tiki Me han visto justo Que se pone A mirar a la cámara Ahí, tío Habrán reforzado Aquí, gente ¡Voco por la explosión! No Vale ¡Activando Un dron eléctrico! ¡Latira de carga! Quiera uno De los enemigos Tengo un dron en la cámara Tengo un seco Tengo un seco De lo dicho De lo dicho De que se ponga Justa a marcar A mirar esa cámara Digo Vaya por Dios Vaya por Dios El timing El mal Nunca sé cómo Traducir timing Al español Mal momento Vamos a decirlo así ¿Vale? Mal momento Que mal momento Justamente Para pasar por ahí Que justo mirase a la cámara Que justo mirase a la cámara Porque de hecho No quiero romperla De primera Porque era absurdo Hacer ruido ahí La verdad ¿Le podría poner un silenciador? Es que aun poniendo Silenciador, gente Si hay alguien cerca Va a saber que hay alguien ahí Es decir Si se escucha un De igual La gente va a saber Que estoy ahí ¿Sabes? Un poquito absurdo ¿Le ponemos un silenciador? Vamos a poner un silenciador A full tactic Vale Mismo sitio Ahora más que no es por aquí Tienen Twitch Vale Tienen Twitch Y lo otro Vale Que vayan ellos A romper tranquilamente Yo cobre Vamos a ir directamente Desde cocina ¿Vale? Vale Estamos bien ¿Verdad? Desguaces Sí Ok Vamos a ver Cómo Cómo se controla esto Madre mía Que recuelve Mietazo para arriba ¿No? Bueno Vale Es controlable Vale Pero ya podríamos Estar pasando nosotros Tranquilamente No me fío Gente No me fío De que pueden estar por aquí Porque es que tampoco He droneado absolutamente nada No lo pezca bien ¿Ves? Se mete por ¿Cómo se escucha ahí, tío? Y a cerrar esto, tío Cierran esto No me creo que los parian Podemos meterlos Podemos meternos Por el príncipe Podemos meternos He cerrado todo Me cago un día Vale Aquí va a Las trampas de él Las odio muerte ¿ saturation ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me ha hecho Perifer? ¿Tenéis cámara? Ah, si me están viendo alguna cámara Ah, la Valkiria, ¿no? ¿Tenéis Valkiria? Sí Vale Vale Sí, la Valkiria, efectivamente No tenía info de esa Valkiria Buenísima Opa No info en la última Mete chuta, amiga Ahí está, para dar ruida Maybe Freezer Yeah, Freezer, Freezer Vale, we'll play Vale, amigos Bien, 2 de 3 ganadas 2 de 3 rondas ganadas Muy bien, la verdad Aquí además pasamos a defensa Muy bien, muy bien Esa es la purecita No nos esperaba tan cerca Somos como la muerte en la sombra ¿No? Vale, vamos a quedarnos por Vale, me abrí que está vetado Pues, es verdad Lo veté yo ¿Dónde nos quedamos, gente? Vamos a hacer una cosa ahí Un poco rareta Uy, espérate No sé qué tenía Tiene C4 esto, joder No sé ni qué tengo puesto Creo que no tengo puesto el lase No tengo puesto nada Qué barbaridad Vale, vamos a poner trampas de Capcom Esto no quería Tengo que ponerme a ver Todos los operadores, tío Que tengo La madre que me parió O sea, que tengo En cada operador Y todas esas mierdas, tío Aquí una triple B, guapa Claro, aquí tendría que abrir tontero Pero esto para abrirlo Buah, sí que vaya puta belleza, tío La verdad Ok, ok, gracias Y esto por fin Eh, eh, eso Ya, ya, todo Yo iba a decir por fin Por la cara, eh Faltan 5 segundos Posición de la bomba segura Todos fuera Ya ven esta mierda aquí, tío Aunque sea Más que nada Por quitarme de allá en medio Ah, se va a quedar aquí Buah, me he quedado yo aquí Como un cabrón No tengo láser Me he quedado junto a punto, tío Buah Como me he quitado mi posición Aquí mi panadoc Bueno Igualmente me tiene en posi, ¿vale? El dos que me tiene en posición No es mala Han puesto clima, ¿vale? Me voy a tirar granada Me twitch Me twitch No, no, no tengo Mueras, tío F***ing girl Claro, tío Claro, tío Joder Y todo porque el puto dog se muere ¿Cómo te mueres en una posición en la que? Ah Un sledge te mata, tío Qué mal, tío Qué mal Ya, me dié todo el ángulo No, no he caído Es que encima me ha matado de frente ¿Cómo? Pues no lo sé, tío La ha entrado por la ventana y se ha muerto Yo creo que estoy en serio Creo que sí Me gustaría verlo luego en repetición Dale, dale Échale huevos Qué rabia la verdad Eso, gente, qué rabia No he hecho Me quitan la posi y tal Para nada Bien, amigos Bien, vamos, vamos, vamos Pero un poco Bien, amigo Bien, bien, bien Joder, a que me hubiera gustado quedarme ahí Gente, me apetecía un poquito tal Luego me han echado el dog Digo, bueno, venga Me pillo yo aquí otra Y veo que empieza a morirse, tío Me cago un día, tío Fucking sledge Fucking Fállame también por no prever También tiene una cosa Yo pensaba que no lo habían matado desde ahí Sino que había sido desde la ventana Y que va a tardar un rato No, no, tío No sé cómo coño ha entrado O cómo coño ha matado más rápido Vale, ¿qué elegimos aquí? Algo diferente, algo distinto Una claspada con los cojones No Un Capcan sí, bien fresco, eh Vamos a poner todo bien, la verdad Eso sí Va a correr un montón Y esto... Claro, C4, tío No me jodas los cojones Ahora sí Y la mira No, no, escopeta no Madre mía, me faltaba ya Ahí está Venga, a tope Tiki, tiki, tón Tiki, tiki, tín Oye Vamos ganando Yo, encantado Eso sí, dog Me llega canto estirpe La verdad Vale, me voy yo para arriba Como un crack Lo recomendable siempre es Dos ¿Vale? Por Aquí O sea, dos por Por puertas Pero Bueno Vamos a ir quitando vida A poquito a poco a todos ¿Vale? Tendría que ponerlo más abajo Tío, pero lo estoy poniendo Como el puto orto A la buena tarde, amiga Aquí sí que viene la dupla Y aquí Hacerles perder tiempo ¿Vale, gente? Tendría que haber puesto aquí Unas trampas Pero bueno No vine absolutamente A ver por aquí Eso es Bunker Justamente arriba ¿Vale? A ver si Yo que sé Sí que hay limpias de arriba Vale, príncipe Ah, no No, es príncipe Que me están marcando Nada Tiquitiquito Vale, quita un momentito Que al momento Madre, que Tienes a meter dos veces ahí abajo Sí Tiene la pinta Guanta Vale, todo bien Tiene No hay más Un más Un más Pues, increíble, ¿no? La verdad Han entrado todos por aquí Buah, fíjate este tú Bueno, bueno Sí, han entrado directamente todos por el mismo lugar Bueno, vale, pues partida sin más, ¿no, gente? Se nos han engañado, la verdad Bastante lamentable Le hemos hecho una tremenda cacota Pero bueno Hasta que vayamos calentando un poquito las manos Sobre todo el Gainsains Que es lo más importante de todo Era mal y si justo Sí, vamos a dárselo a estos dos, por ejemplo Venga, ¿cuántos puntos me darán? Yo digo 114 189, 220, 40 114 he dicho 122, ya me contarás Vale, 122 Por eso he dicho que es que realmente Las primeras, o sea, estas partidas ¿Para qué? La verdad, ¿para qué te mantienes en serio? Si te pones aquí a hacer un poquito de gamba Como yo con las hay un poquito a tope Flish, flash, flush y listo Literalmente es una victoria Perdón, un rango por victoria Vale, llegará a la quinta victoria Son dos O sea, porque como vamos en 110 120 puntos Aunque ahora mismo han sido 122 Pero bueno Ok, la verdad, ok Eh, tengo aquí 33 multiplicadores Tengo 23 paquetes Qué bien, ¿no? Tengo 2.000 créditos Ni los sabía, la verdad Ni los sabía Eh... Podríamos abrirlo No, no Ahí, podemos abrirlo si queréis Vamos a abrirlo, va Un poquito igual Vamos a abrirlo A ver qué nos toca A ver si nos toca Perfecto, encantado Voy a abrirlo así directamente Vale, un legendario A ver Para venderlo Todo para vender Vaya Black Bear Nos tocará por tercera vez, Oregón De verdad es que estamos haciendo Menos 3, ¿no? También te digo Me hacía falta El ponerme a jugar, eh Te lo digo en serio Venga, pilla Toma por culo Bomba nuclear En camino Para Italia Milano ¡Pum! ¡Ay! Bueno, ¿dónde está Villa? ¿Está en Sicilia? ¿O dónde está Villa? ¿Qué posición está? Vamos a ver ¿Verdad? Bien, bien, bien Un banquito, ¿no? Un litoral Vale, aquí podemos ponernos a hacer el gamba Si queréis, eh, gente Podemos ponernos aquí a salir un poquito el gamba La verdad God sent Tío, ¿me va a funcionar ya el R6 tracker? Nada, que no quiere, tío Venga, lo pongo nuevo en ese caso R6 tracker Es que no funciona Yo no sé para qué coño me he instalado Si no funciona Me ha quitado una A, ¿en serio? Tío ¿Por qué? No, hombre, no ¡Ay! Mira, acabo de pensar así A ver Vale, ahora me ha puesto en mis estadísticas Vale, pero me sigue sin Dice Esperando para la siguiente partida Bueno, pues nada Tendremos que estar esperando igualmente Vale, esto Un fantasy por la cara Vale, no hemos metado nosotros en ataques Pues muy bien, la verdad Me voy a meter gente con una Kali, ¿vale? Me apetece Kali Una Kali Como he dicho, bueno Estas partidas de momento no importan Porque te dan 200.000 millones de puntos Y te quitan menos 3 Pues eso, no merece la pena Bueno, hacia arriba Me pongo a campear ahí con Kali Y a ver si alguno se asoma, ¿no? Se marea un poquito Así vamos subiendo un poco el KD Que le tenemos el KD de mierda Kali, perfecto ¿Qué tenemos aquí puesto? Pues una mierda Ya que tengo esto Vamos a poner un molete, ¿no? Ahí, para que vea con el... Con el moletillo La CZ o... Hombre, la CZ Déjame contarás Tío, por favor Ahí estamos No sé por qué me da disponibles dos opciones Cuando realmente solo hay una opción ¿Sabes? Lo otro no es nada Ahí está y esto Necolor, perfecto Y aquí Una planchita Vale, pues a ver ¿Qué tal? Lo he dicho A ver si me empieza a funcionar ya La mierda esta Del... Del R6 Tracker Y podemos ir contando y cositas Porque está guay, ¿no? El ver contra que nos enfrenta Y tal Igual que antes Estábamos contra el top 37 Top no sé cuánto Top 60 Y ahora sí Digo, pues muy buenas tardes ¿Eso te llevará a largo? A ver A ver Hoy en día Hoy en día En final te digo Lleva en 4 o 5 en primade Eso ya también se nota Muchísima diferencia En rangos altos Y eso marca bastante Vale, a ver Que quedemos por aquí Mijo de Un Tachanka Para denegar zonas Ok Lo he dicho Vamos a caer nosotros Para aquí, ¿vale? Eso es el Tachanka Vale Estamos bien Si no, no me voy a utilizar el tron Por aquí, por favor Vale Y vamos a subirnos ahí Como unos Crux, Crack, Cricks Venga De la serie Perfecto, tío Por la ventana, ¿verdad? Increíble Bueno Ya me contarás Ya Ya, bueno También te digo una cosa Cuida, amigo También es culpa de ti Por no ponerse a mirar Ahí nada, ¿eh? Vale Vamos a poner esto Aquí rápidamente Pungale Una duple Valkiria cocina Eh, no sé qué Sunrise Estoy leyendo Iau Vamos a tardar un poquito Vale Si pillamos por aquí algo No vemos nada Vale No hemos visto nada Me gustaría algo Nada No, no, no Nada Vamos, vamos, vamos Vamos a esperar un poquito Eh Vamos a hacer aquí Un poquito de baiteo Tenemos aquí una persona Acabamos de verlo Vamos a volver a verla Vale Vale, lo he dicho Nuestra intención aquí Es campear esta zona Pues hasta que ocurra aquí Lo que tenga que ocurrir Wow Un blue bar Claro, y esto no se escucha Porque, en fin ¿Cómo voy a ver eso? ¿Sabes? ¿Sí un blue? ¿Blue stars? ¿Blue stars? ¿Las son blue? ¿Two blue stars? ¿Sí? 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 Tienen demasiadas cámaras, ¿verdad? ¿Y el SEDA? No sé qué cojones Me la da al limpio Pero bueno Para que vosotros veáis Es el sonido de mierda Que tiene esto Pero bueno O sea El tío ha disparado Pero yo no Podría saber Que había alguien ahí Imposible Que sea Visualmente No se veía nada roto El sonido me tenía En fin Buenas tardes, ¿sabes? La verdad, buenas tardes No tiene más C4s la gente Quedan 15 segundos Las son blue No worry Plan, plan, plan Coming stairs No quiero ni mirarlo, gente Me pone muy nervioso esto, la verdad Te pica más malo, tú No quiero ni mirarlo No voy a mirarlo, lo siento Vaya peor Es que tiene una posición de mierda, aquí no quiero mirarlo, por eso No quiero ni mirarlo, tío Que tiene una posición de mierda, tío No sé por qué se ha puesto ahí de frente Si la tiempo acaba de picar Nah, dice His Walling Nah, no creo No creo Sí, te moviste lento, sí No sé, no sé Vale, pues nada Ya no nos van a dejar con esto, gente Venga, vamos a estar en cocina Metemos este Ah, mejor aquí a tope Es que yo quería verlo, tío Digo, es que vaya posición de mierda tiene No tiene un Es que no tiene nada No tiene ni un pixel hacia el fondo Nada, nada También una cosa, lo he dicho Pues me he comido eso Pues me lo he comido La siguiente Pues me pongo a romper todas las ventanas Y ya está Así como se aprende, ¿sabes? La siguiente Pongo a romper ventanas y listo Así ese tío se va a escuchar Cuando esté por ahí abajo Simplemente Aunque sea andando corriendo Pues se va a escuchar por ahí También te digo una cosa Eran tres personas ahí abajo Estaban todos con los C4 y granadas desde abajo Buenas tardes, ¿sabes? Vale, antes tenían Fenrir, Valkyria Bandit One My Vamos a meterlo directamente por aquí Bueno, tal vez están aquí discutiendo Si llevaban el cacao Venga, hombre Se ha pillado Por ejemplo, aquí el sonido No existe Sonido perfecto No existe el sonido ¿Qué es eso? Vale Acabo de ver que tengo una trapa ahí Perfecto Es una Frosty Vamos a salir nosotros por piscina Por piscinita Me lo he dicho Ese tío se ha tirado ahí delante nuestra Y no se ha escuchado una mierda Pues vale Sonido de mierda, ¿eh? La verdad Sonido de mierda Tío Tengo un silenciador Ah, si me lo puse antes Por lo que se ve Mira aquí los huelvanes a tope Cristal roto, ¿vale? Así nos aseguramos ya De quitar todas las mierdas Tío ¿Qué ha pasado? Ya La mierda esa voy a través de todo Y este me pega huelvan Perfecto, tío Tío, me da la primera cabeza Muy bien, hombre Ya, ya, ya Mira que lo he dicho Me he metido hacia el fondo Me he metido Digo, vale Me he metido hacia el fondo Porque lo más normal Es quedarse aquí Y meterse izquierda No, no, no Para que veas Cómo es la cosa, tío Toma galleta Ni un solo drone Todo fuera Te mire yo el drone, tío Te mire yo el droncito En fin, amigos Esa es nuestra suerte De hecho, lo más lógico Es quedarse ahí Lo más ilógico Es tirarlo hacia el fondo ¿Qué es lo que hace la Frost? Se pone a mirar Justo Me estaba metiendo el maestro Pero ese me ha dado un poquito igual Mi idea era comerme al maestro Que estaba justo detrás de la bomba Que por cierto estaba totalmente cegado Estoy grabando, ¿vale? ¿Qué más? Me hago un besito Sí Cierrame la puerta, ¿vale? Sí Vale ¿Vale? 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 Ya acabamos, pincho Nadie está hablando De la verdad, tú Que hable la gente ¡Humbre! Que hable De momento, nuestra suerte Picarda, la verdad Ahí está Bueno, tiene Buah, más lento que vaya El malo, ¿eh? Cine, cine Famity, ¿no? Cine Masity Tiki, tiki, tiki Mira que le da la info Buena el otro Mira que ha escuchado Cómo se tiraba Mira cómo ha hecho O sea, lo ha hecho Lo ha visto hacer el Fast Pick Al fondo, con la izquierda Con la izquierda Vale Uy, se pone a hacer Es que he sentido No pasa nada, gente No es cómo se empiece Sino cómo se acabe O sea, si le ha puesto A recargar delante No sé No le he visto En ningún momento el sentido Vale, no pasa nada Qué rara, tío What? Oh, my bad Ok, ok, no worry Por la cara, ¿sabes? Me dice Noob, jingo O, eh Jugador O sea, pues vale, tío A ver quién es este La Twitch Por la carísima, vaya Vale Perdón La verdad Perdón Culpa mía Supongo La verdad Vale ¿Qué hacemos? Es que quiero hacer lo mismo Quiero meterme a tope, tío No quiero estar ahí Juego táctico Porque no vale nada No quiero tener que No, quiero meterme a tope Todo el rato Tenemos planchas Con Jink Nos quitaríamos humos Pero creo que no tenemos Igualmente, ¿no? Uy, a la pesada Esto me van a romper A ver El ace podría Lo hará No lo sé Aquí lo suyo Van a estar en esta posición Para arriba Tiro humitos Fist, fist, fist Listo, listo Están en cocina No, cocina No, porque ya Ah, no, en la primera ronda No, la segunda Ah, sí, la segunda Se acaba de ser esta Allí nada No, no, tiene que estar aquí arriba Ay, Dios mío La verdad Dios mío Dios mío Pero bueno, lo he dicho Si total Con que ganemos en el día de hoy Un par de partidas Dos de tres Dos de cuatro Cositas así Mira, perfecto Y no la No me la mierda esta, tío Una mirita Vale, me rompe Mejor que me rompa Vale Let's go Ni más o Directamente para allá Así voy hablando Y comentando Lo he dicho Me tienen que abrir arriba La trampilla Toma, galleta Se fue mi pan Voy a tomar el control Está abierto hace rato Está cerrado Lo he dicho Me puedes Hostias, tío Rook, me puedes abrir aquí Máquina O sea, Rook El back Podría usted Romperme en esa posición Vale Lo he dicho Necesito que me rompan aquí Pero no puedo Pues muy bien, la verdad Eso es para el back Vale, para la cobertura Vale, no puedo hacer Absolutamente nada aquí Maestro en ping Hey, back Ya, pues aquí Leche, la verdad Leche no puedo meter Nada Lo he dicho Me hubiera gustado Que me hubiera Abierto la trampilla Pero, vale Ves, lecho Digo, yo he metido el C4 Si tiro la candela Se supone que voy a entrar Directamente de la ventana Y por eso A pillar al tío A la mira así Con su C4 Vale, además Muy bien hecho Por el tío Muy bien hecho Aquí mi pana No sé qué pillarme La verdad, gente No sé qué pillarme Me meto un guarden Ahí en punto Bien fresco Bien, bien Bien puto Me apetece jugar Con guarden La verdad Esto Venga, sí Por el tema Preferis Y en fin Bueno Pues vamos a estar jugando Así Contra diamantes Champions Todo el rato Hasta que llegamos Al rango Máximo ¿Tiene sentido esto? Pues ya lo digo yo Ninguno La verdad ¿Qué sentido tiene Que estén cobre jugando Contra Champions? Pues ninguno Pero bueno Y además La gente ya está Posicionada Más que estancada Más que O sea, más que estancada Más que posicionada ¿Sabes? Vamos a hacer esto aquí Cerramos nosotros Por acá Creo que está ahí Una cámara Sí, ¿verdad? Ah, un stop Vale Listo 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 Me podría quedar yo aquí En esta posi Me voy a quedar yo aquí En esta posi No tenemos una Zami Ah, Zami Estaba vetada Ah, y pensaba que tenían ellos Una Zami O sea, nosotros una Zami, tío Voy a intentar pillarme A ver que se ponga A la ventana de una ¿Me podría cerrar incluso Incluso la trampilla Para quedarme encima de la trampilla? Va con agua Dicho que va que está En acuario Sí, acuario No se escucha nadie A pelear, ¿eh? No se escucha nadie A pelear Y se debería escuchar Y se debería escuchar En caso de que pase algo Se debe escuchar 100% Rápido aquí Aquí tenemos todo controlado Vale, vamos a quedarnos aquí Bien estático Es buena Pues sí, para absolutamente todo Muy buena, amigo Vale, lo he dicho Como están todos allí Bastante bien Aunque para no bolseros Pero otra cosa Está al fondo, 90 ¡Epa! Repá, repá, repá Un injurio en la parte de la VIP Acabe de volar I'm coming No, no se puede mover Muy buena Pues muy bien, hombre Para mis fanitas Iba a ir a por la Valkiria Pero hasta que no Si lo pusiera a salvo No podía Muy bien, amigo Tiki-tiki-tou Tiki-tiki-tí Tiri-tiri-tou Vale, pues bien Ático quiere ir así Pues otra guarda Es que me apetece Guardar con guarda Sí, lo suyo es cocina, tío Ahí está, es otra cocina Una... Nos quedamos nosotros arriba O sea, ¿qué dan ellos? ¿Qué tienen? A ver qué es lo que eligen De operadores Si yo no me pillo Me pillo un alivio Para arriba Vamos a pillo un alivio Para arriba Nos quedamos nosotros Protegiendo los techos, ¿vale? Aguantamos ahí El máximo tiempo posible Poden romper Si Lesión tiene escopeta También tenemos un smoke Vale, está tocando entonces Vale, vamos a quedar Nos quedamos arriba A aguantar tiempo, ¿vale? Si matamos perfecto Igualmente lo suyo ahí Es aguantar el máximo tiempo posible Para que no destrocen El punto desde arriba Con una run O con un fuce O con... A saber mis mierdas Que puede haber, obviamente Vale, cerramos este aquí Para que nos podamos proteger Vamos a cerrar también Las dos de la brecha Cerramos nosotros acá Vale Vale, vamos a abrirnos Dos huecos al menos ¿Vale? Vamos a poner otra alarma Pues sí La ventana aquí de... Verde, ventana No, perdón La puerta De... De guitarras No, no lo he visto Si lo he visto No me he enterado Faltan cinco segundos A ver quién muerde el anzuelo Perfecto Vale, lo siguiente ya va a ser aquí Bomba localizada por el enemigo Hora de liar las cosas Venga, va Nos quedamos aquí, ¿eh? Vale, ese nos va a servir para allá Nos podemos incluso cerrar aquí Porque sabemos que vale Me impugna más cerrar aquí Ya que estamos nosotros en solitario Vamos ahí, tranquilitos Ay, pensaba que era eso El tan, ¿eh? Tan en... Uf Tan en el tejado Montamos simplemente ahí They're on roof Careful, smoke Roof Deja, cero Por culero que son, coño Muy buena, tío Es aquí, ¿eh? Va, cómo se ve Me la pega Me cago en su puta madre La verdad es que no estoy fino en absoluto, ¿eh? Hemos escuchado el salto Sabemos que está aquí Qué pena, la verdad Qué pena Fallo mío, la verdad Podría haber simplemente aguantado ahí Pero bueno Minuto y medio han estado intentando tal Hemos roto tron Hemos roto tal También digo La Twitch me ha roto absolutamente todo Eh, ¿qué ha visto uno? Vale Hemos metido el smoke a tope, ¿eh? El smoke se va para ahí Para todos lados, tú Eh, el smoke va de una para otro Es el 0 No, no hay nada, amigo Sigan Bien hecho Cuidado dentro Vale Buena reslaja, amigo Muy bien Se lo han comido en puntos, sí Me he Queda un enemigo Las zumbies Joder, qué mal Y qué mal le piqué ahora el fuze Qué sin sentido es esto, gente Qué mal le piqué Y falla todo el fuze, tío Vale, te la doy Tiki, 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 tiki Yo luego con fastpick Me la como entera Pues está bien verga, hombre Claro que sí Ay, Dios mío La verdad es que hoy no es mi día, ¿eh? La verdad Esto es totalmente Madre mía, venga, lo petaba ahí Y todo por hacer trampas Los cuales van a estar Eh, pues nada La semana que viene ya pueden Volver a estar jugando Ático Lo malo A ver, hemos hecho tiempo ahí arriba Minuto y medio hasta que he muerto Bueno He roto un par de cositas Pero no es suficiente Personalmente Mal trabajo ahí Pero bueno Castle, castle, castle Tiene que hacer, ¿no? Tiki, tiki, tiki Ay, no me da tiempo No me da tiempo, tío No me da tiempo Y escopeta menos mal, tío Es que tengo todo mal puesto, tío Vale, dale tú Dale tú Dale tú Abrimos aquí nosotros Tengo que configurar bien todo esto, ¿eh, tío? Tiki, tiki, tío Se me había visto ver una cosa ahí lila Por rarísima, tío Tiki, tiki Un garotzer, tío Where the castle? Vale, lo suyo me imagino Ventana doble Aquí vamos a abrir Para que no Pues que no estén aquí Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki Tiki, tiki, tiki ¿Aquí castle? Pues la verdad que yo aquí un castle No hubiera pedido Pero bueno Ya que estamos haciendo menos tres y tal Vamos a darle un poquito ¿Y otros dos castle? Pues buena pregunta, ¿no? Aquí, por ejemplo Aquí Que tienen que cerrar por cojones Venga, va Ah, aquí tengo cuatro castle Wow Corre, amigo Corre, que me muero Ah, para qué castle No vamos a cerrar nada aquí Aunque sea una, ¿vale? Esto más que nada Para meter un poquito De cobertura A los que estén aquí defendiendo Se me murió a mi pana Eso hay que cerrar Esa tiene que cerrarla Me voy a jugármela mucho, ¿eh? Ya, si me cierro esto Me estoy jugando muchísimo Más que nada Porque acaban de matar al compañero Y me imagino que ha sido arriba Vale, vale, gracias, amigo Me asustan, coño Esto con... ¡Hostias! Dime, la pica igualmente Nada Buen... Le ha hecho un buen fast pick el tío, ¿eh? Y además ha sido muy rápido El fast pick Pick, pick Nada, es increíble Vale, pues, bueno, bueno Empieza Ahora se empieza a meter con el otro Pues muy bien, hombre Pues increíble, la verdad Digo, me voy a meter hacia la derecha Derecha, derecha Me voy a pinguear todo el dron Que se acaba de meter por debajo de la esto En fin Hay gente más a pasar de hacer el canelo aquí Es que me quiero matar, tío No quiero estar aquí Nada más que aguantando puntos Lo he dicho al principio Pero va luego todo el mundo fuera Vamos Con, 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 con Con, 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 con ¿Qué pillan los demás? ¿Qué me han elegido yo aquí antes? Un guarden Venga, va Si es que luego pasa lo que pasa Vuelto fuera Venga, va, no pasa nada Vamos a hacerlo Vaya tela Vaya aburrimiento de partida, ¿eh? O sea, y no porque nos esté matando como tal Porque al final lo de menos Sino porque al final O hacen ataques muy rápidos O sea, o nos moremos todos muy rápidos O tardan tantísimo Que se hace aburrido Vale, abres tú Voy a hacer solamente el video antes Vale, vale Nos están diciéndose por aquí Que si son húngaros y no sé qué Por cierto, me voy de vacaciones, gente Que no lo he comentado Pero estoy grabando esto Porque me voy de vacaciones Una semanita A Praga y No, a Praga y a ¿Y a dónde más, tío? A Praga ¿Dónde me iba a ir? No me acuerdo ¿Dónde me iba a ir, tío? La verdad, no me acuerdo No me acuerdo ¡Bulgaria! A Praga y Bulgaria Nunca hemos estado por allí Ángel y yo Así que vamos a ir por allí Un tiempecillo, tío Hay que abrirlo, eh Hay que hacer rotaciones y tal Venga, va, gente Prometo matar Aunque realmente digo Que en el día de hoy Vale, esto está perfecto En el día de hoy Va de... De vergas, la verdad Lo meto una mierda Estamos haciendo Se rompe con el puto cristal Vale A ver, yo en un caso Hubiera estado bastante bien Igual que antes, tú No falla, eh, amigo Se me murió El betilus ¿Has visto cómo se escucha el rap? Es una locura ¿Cómo se escucha? Aquí me gustaría quitarme esto Para tener un buen Aquí voy Vale, gracias A mí me voy cargando Este rato leyendo el chat Lo mismo lo quito, eh La verdad Me están diciendo bastante Acabamos de limpiarlo Tenemos que montarnos Aquí Azul es el principio Donde está mi pana Aquí no puedo hacer nada ¿Vale? Si está allí mi pana Uh, muy buena No podemos hacer mucho, eh Está solo O sea, me refiero El castle, el castle Está todo casaleado Aguántale, amigo Aguántale, simplemente Ok, he crossed EHS está gualeando Dice No, no No sé qué coño es EHS ¿Qué coño es EHS? Vale Espérate, me muerémoslo Ahora Hay que tener cuidado Con aquello No sé si han puesto Allí el arma Dice El VAPA Se está gualeando No tenemos C4 No tenemos C4 Ay, es verdad No se ve que tenía C4, gente No sé por qué Pensaba que era un castle Tío, lo siento Lo he dicho Pensaba que era un castle No sé por qué No sé por qué Qué pena Si hubiera disparado Me hubiera matado Fallo mío, lo he dicho No sé qué tenía C4 La verdad Porque estoy más atento A otras cosas Sí, sí, sí Sorry Amigo, hijo Que Ay, ay Yeah No sé si tengo Esto es E4 Sorry Ay, Dios mío You shut your brain Me, 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 me Shut the fuck up Están aquí Siendo muy pesados Lo siento No me he dado cuenta Que tenía C4 Lo siento La verdad No me he dado cuenta De que tenía C4 Porque no saben Ni que era el guarden De hecho Cuando me he dado cuenta He dicho Digo Hostia Tío Es verdad Loco Joder Lo siento Eh, lo siento La verdad Lo siento Estaba más atento Literalmente a decir O a estar ahí Viendo que tienen Todo el puto rato Diciendo que Es que están gualeando Joder Lo siento La verdad Madre de señor Me he dicho antes Estoy más atento A lo que dice En el puto chat Que otra cosa Es la realidad Eh, no quiero una fofía La verdad No sé qué quiero No sé qué es lo que quiero No sé qué es lo que quiero Lo que quiero, tú Vale, ¿dónde van a estar? Me sudan los cojones Eso tiene un tachanka Vamos con un montaña Me meto hasta aquí Eh, listo Ganamos esta rondita fácil Os espero Están arriba Están arriba Están allá arriba Tienen un guarden 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 Lo he dicho No sabía Que tenía el C4 La verdad Estaba totalmente empanado Estaba más atento A lo que decían aquí Que no sé qué Y no sabía ni qué personas Era yo De hecho Cuando me han dicho Dice Usa el C4 Y yo he dicho Digo Si no tengo C4 Y me he puesto a pensar Digo Ahí va Digo Que sí que tengo No sé por qué Mi cabeza era un cassette Yo, eh No sé por qué La verdad No sé, no sé, no sé Lo siento, eh La verdad lo siento Hoy no estoy muy No estoy muy cristiano Vamos a decir así Vale A ver Vamos a meter nosotros Presión desde Juka directamente Venga Vamos al lío Esto se reñonta Vale 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 Ha tirado Tum, tum Creo que ha sido Dos al menos Qué buena Vale Vamos a prosiguir con esto Muy bien, hombre Vale Vale Aquí no hay Sorry, 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 sorry ¿Dónde está este panita? Posiblemente está aquí abajo Vale ¿El caso es dónde? ¿Estar aquí en Sunrise o estar ahí en azul? No ¿Qué está aquí, tío? ¿Estás en notas, tío? Vale Vamos a ver Vamos a ver si va rápido En notas, ¿no? Vale Aquí me va a tener La ventaja Venga ya, hombre Venga, ya, hombre Listo que es un listo Me ha metido El primer El primer esto A tomar por culo Cuando yo le Ahí ya le doy yo Pero, bueno Ya sabéis cómo es esta vaina Vergas Eres puro vergas Venga, va Let's go Let's go Let's go Tiki, 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 tiki ¿Dónde queremos ir? ¡Cocina! ¡Cocina! Vale, vamos cocina Vamos a hacer lo que antes Vamos a estar un poquito menos empanados También tengo una cosa Antiguamente Pues sí que podía utilizar el chat y tal Hoy en día Es que me Estoy más atento a lo que hice en el chat Más que nada porque Bueno Porque no sé por qué, la verdad Pero estaba más pendiente A esto que a la partida Y yo buscando ¿Quién es IHS? Pero era el Bada este El Bapa El Bapa cuatro El Bapa al otro Hay varios ahí La verdad es que Curiosotes Este aquí Vamos directamente arriba Uy, me he ido por el contrario Venga, vamos ya Venga, vabu, 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 vabu Tenemos que defender bien arriba del todo, gente Tenemos que defender bien arriba del todo Y aguantar mucho más que antes Ni me ves, ni me verás A ver, donde primero va a atacar va a ser Cuadrado, el tejado Igual que antes, ¿vale? Vamos a reforzar un par de estos nosotros aquí Este vamos a poner aquí Pase que me va a pasar el huecante Una twitch y tal, tío Me va a joder entero Hay que meterlo, sé, sí Más pena, pero que voy a quedarme aquí en esta posi, ¿eh? En este y en la siguiente Venga, lo he dicho Aquí a muerte Vamos a aguantar aquí lo que podamos Puede que hacha en venir ya No, vale Lo he dicho Aguantamos aquí todo lo que podamos Vale, este me cubre 90 Y perfecto Malo va a ser este wallbang Como lo peguen tú La vida es dura, la verdad Intentemos quedarnos aquí abajo Para evitar el wallbang Aquí no podemos Porque ya están mirando del tejado, ¿vale? Voy a ver si no me ve Pero si no me ve realmente Ahí tendríamos Perfecto No, hombre, no Tío, la verdad No puede ser esto así O te lo juro No puede ser Le doy yo primero No le hace nada No le he hecho nada Literalmente ha sido exactamente lo mismo que antes Pero antes yo le he dado primero Me le ha pegado nuevamente Blitz up Ya, está muerto Es una locura Lo del... Es que está muy mal hecho, tío Literalmente ha sido... ¿One ping? Oh, no, no No para cuatro Te voy a poner una falsedad de mierda Nada, se lo no No, tío Hostia, qué barbaridad Bueno, pues muy bien, la verdad Es increíble ¿Qué te llamamos? Una grita media Vamos a hacer una más Y... Vamos a hacer una partida más Va, no me quiero ir así Porque si no le dan por culo Es que me ha pasado dos veces, tío Que sí, false Que sí Que somos todos malos Que sí Madre mía, qué barbaridad Ni te metes Es puro hate O sea, especialmente tú Le dices al otro por la cara, ¿sabes? Bueno, nada Siete puntos me quitarán Así, al final aquí Los malos son los puntos O sea, el tiempo, perdón Aquí, que son siete No me ha quitado nada No sé Vale, no sé qué ha pasado Vale, increíble Lo he dicho, me parece una mierda Seguramente ha sido para el ping Pues posiblemente ha pasado eso Para el ping O sea, antes al guarden Le pego yo primero Se ve claramente Le pego No ocurre nada Me pega él Me lo quita O sea, le pego yo Justo me pega él Me lo quita él Ahora Le pego Al suelo A los pies Le meto todas Bueno, prácticamente todo Le da un montón No sé cuánto día se ha quedado No me he fijado, la verdad Se acerca Y también, perfecto Le pego el cuchillo No funciona Procede a pegarme Digo, estupendo, tío Luego he querido disparar Y ya no me dejaba Pero bueno La vida, amigos La vida Vamos a seguir viendo paquetes Va Si no, hostia Hasta la polla Qué asco, la verdad Qué mal la vida, tío De los pudos Qué mal funcionan Qué mal están hechos, tío La de zinc que hay Pero nada Le he pegado perfecto O sea, cuchillo Pac Bueno, todo esto Me imagino que lo acabaré vendiendo, eh Prácticamente no tengo nada en ninguna cuenta Solamente la principal Es la que tengo ahí de Pues eso De tope De topísimo Ya lo he hecho He evitado bastante bien la cegación Sabes más o menos Si ahí también ha ido bien He visto bien el momento A la hora que me iba a cegar Me he echado para atrás Para que pegaran la cobertura Y así no me diera Perfecto Le doy No sirve nada Vale, un black ice Venga Ah, encima he repetido Bueno, pues ya ves tú Eh, encima he repetido En fin, será fin Lo he dicho Vamos a hacer cuatro partidas, ¿vale? Aunque sea, lo he dicho Ganamos dos de cuatro Este no lo tengo Vale Venga, vamos a equipar a todos Vamos a equipar Vamos a intentar equipar Todos los glaciares Los glaciares, perdón Todos los hilos negros Aunque La intención es venderlos todos, eh La verdad O sea, aquí en esta cuenta Me da bastante igual tener nada ¿Sabéis? Prefiero tener créditos Y con esos créditos Ir pasándome Ir pasándome Ir comprándonos como los battle pass En caso de que juegue con alguna de ellas Y en fin, así Pero bueno Qué rabia esa última, eh Porque no tiene sentido O sea Han muerto tres personas Dos personas por ese glitch Tres personas han muerto por el glitch Me parece Si lo hubiera matado yo No hubiera pasado nada Hubiéramos ganado la ronda Y todo por una puta falsedad En fin Qué rabia, ¿verdad, gente? A ver que me toca de dorado ¿Esto? ¿En serio? Venga, vamos a quitarlo Ya que estamos No sé ni que eso Era legendario, la verdad Esta vez te digo una cosa Esa no la tengo en mi cuenta principal Esa no la tengo Dos minutos y medio Amigo Vamos ya, hombre Si no hago una pequeña pausa, eh Parece que sea una pausa Venga, me esperaba Vamos a esperar Bueno, no esperamos Ha tardado un minutillo más, gente Venga, no pasa nada Ay, Dios mío Ay, Dios mío Venga, ¿qué me pasa a ser este? Te quedamos defendiendo Perfecto Ya me funciona la mierda esta Oye, quiero que funcione esto Nada, sí que se funciona Esto, creo que voy a que te hable La mierda de R6 Tracker, eh Te digo Vamos a tirar Dame el culo Es que no funciona, tío Si no funciona, ¿para qué coño lo quiero? Programas ahí absurdos ¿Por qué sí? No, gracias Venga, más vetados que jugarán La semana que viene Territorio Riemoto Todos los juegos de pin ahí alto Tremenda la que nos vamos a comer, tú Como tengo un escudo Me las voy a comer todas Con este pin Vale, me imagino que es porque van Me han con modo, ¿verdad? O sea, esto que pasa aquí No sé, ¿qué es esto? ¿Cómo no lo que hay? Vale Eh, lo he dicho Me imagino que van en pre-made ¿Vale? Es raro que Cuatro personas Van con el mismo pin ¿Sabéis? Este, este y este Vamos a buscar a ese rápidamente ¿Cómo se llama mi pana? Vale X marco X marco Vale, vamos a ver X marco este X marco Marco Vale, este está Champion Encuentros Vale, a ver Por la cara una class, tú Vale, a ver Voy a ver si los primeros 10 I just cry Divine Mix and Axel Ah, claro, pero estos son los nombres normales Ah, bueno, claro, aquí también Eh, no, no parece que vaya con ninguno Aquí ¿Ha jugado 10 veces con alguien que ha sido baneado? Lo de siempre, vaya Vale, es que jugamos, gente Y qué rabia, ¿verdad? Que justo el Es que te he pensado en el anterior, tío Todas las rondas en defensa Me cojo guarden, guarden, guarden Venga, me pilla arriba Venga, una ley Pues nada, un puto leech Qué barbaridad Bandit Pues no, lo siento Estoy, estoy Estoy devastado, tío Y encima alambre Bueno, no tengo Mira, no tengo ni láser Qué barbaridad Vamos a jugar para ahí fuera, eh, gente Mira, como apunta esto lento Madre mía Más lento que... Que 3 Ponemos este aquí Este allá Lo mismo, mira Aquí los bandit, tú Como un desgraciado Vamos a ver aquí los bandit Como un desgraciado Todo vale Asqueroso Puntito gratis Mira, 5 puntitos Así se ganan las partidas, amigos Así se ganan los encuentros Vale, pues lo he dicho Vamos a ver De momento me he empezado fatal También tiene una cosa Es lo que he dicho en vídeos Que vais a ver a posteriori Al final soy mi camaleónico ¿En qué sentido? Esto para aquí Están directamente 5 partidas Antes de empezar aquí Jugando Con... Bueno, jugando Que han sido hace... Hace unas horas largas como tal Jugando Con unos personajillos Que no vea, tú Luego pasa lo que pasa Tenemos un Madrid abierto Nadie cubre azules Que siguen mis cargas Ay, me imagino que habrán puesto Un Lesson allí Estoy grabando Sí Vale, Lesson se queda piano Y hay shot A ver el sonido, eh El sonido también es importante Es que no tengo láser, tío Punto muy lento Vale Y se bogea, tío Nada, tío Vale Por la cara eso Tendrían drones ¿Dónde vas a ver? Hostias Hostias Lo he dicho Se ha bogeado No ha puesto el esto Y digo, pues muy bien Y cogeme lo quita Digo, pues estupendo Miramos cámaras ¿Qué tenemos? Tiburón, toro Un poco más ¡Dale, amigo! ¡Dale! Estoy un poco desmotivado Un poco desanimado, eh La verdad No voy a engañarte Lo del escudo Me ha judido bastante Vamos a mirar Aquí hay mi pana Donde que estaba mirando Hacia otro lado Así lo cubrimos Bueno, amigo Tirititititón Me imagino que tendría Un drone dentro ¿Vale, gente? De ahí el prefer Que ha hecho el tío Muy bien All play ¡Bien, amigo! ¡Bien, bien, bien! Ah, pues tenemos esa cámara, tío Éramos dos muertos Yo mirando una Y el otro no está mirando aquella Vale, pues Buenas tardes Esto es fiesta ¿Qué me pilló aquí? ¿Quién se pilla un cait? Venga, pillas tú Gracias ¿Me pilló un asol? No, quiero algo con trampas, tío Un lesión Un lesión Venga, por favor, corre ¿Qué más tengo con esto? Cámara, ¿verdad? Sí Es que no tengo nada bien puesto, ¿eh? Entonces tendría que arreglarlo luego Vale Vale Venga, estupendo Vámole Tiritititito También tengo una cosa El día de hoy Lamentable, ¿vale? Este primer episodio Lamentable Una basura, una castaña Lo siento mucho Eh... Decir que después de esta Siguiréis jugando, ¿vale? Después de este episodio Siguiréis jugando Porque así, pues bueno Así es que si no No voy a volver a jugar más Entonces hay que seguir jugando Me refiero No voy a volver a jugar más Micro abierto Porque tengo otras cosas pendientes ¿Sabéis? Y así, pero es el día de hoy En que ya sea bastante tarde y tal Esta va a venirse para acá Vale Si lo pongo aquí Me lo va a romper al cuerpo ¿No te pongo esta cámara, amigos? ¿Lo pongo aquí? Vale, vale Aquí es como un machinado Así tenemos info Vale, han abierto más cosillas Tenemos para abrir todo Preparente para el ataque Está abriendo mi palo Tengo que recargar Vaya polios ¡Cúrrele! Imposible desde aquella Uy, podía haberla puesta ahí Sí Hay que abrir el cancho Voy a pagar a ese amigo He puesto una de abajo Perfecto Aguantémosle Voy a aguantar Estupendo Aunque quede en el medio Y se ve y tal Me va a servir para que el tío O sea, coma O sea, le dispare Perdón Estaba atento a otras cosas Estaba atento a decirle A mi compañero Que a matarlo yo, tío Estoy tibiaztado, eh Capitale, Starboard Storage Muy buena, vale Tengo una camarita Buena camarota Será que me? Buen pacchetto ¿Has hecho montaña de shark? O sea, montaña de tiburón No estoy seguro de verdad Lo que he dicho Le he dicho, te vas más atento Oh, hostia, que pena What? Estaba caminando el mismo sitio Vale Que pena Que pena Estaba Zvenjure Buah, que pena Por eso ha hecho preferentes Marco Tolgol 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 Vale, mismo sitio Gente A ver Cagada mía Por lo dicho El No sé La verdad No sé que voy a sacar Totalmente Pero una mierda Que la haya matado Que la puse a enteros Claro, yo me echaba hacia la izquierda Para que el tío me tuviera A mí te hacía la info Estaba mirándola a ella Estoy bien empanado últimamente La verdad No sé por qué te dan empanado Tío O sea, antes con lo de chat Ahora mirando aquí Estaba mirando a la A la Zami tú Y ha esquivado la primera La primera La primera mina Gula ha esquivado entera Vale, que ahora que me empanado He puesto la aire, gente Tengo un calor Vale, yo no lo he abierto Gracias, mire Esto es para que Cuando abran la brecha En caso de que la abran No peguen a la persona Que está aquí Vamos a poner esto igualmente aquí Me abrimos tú Eso, eso, eso Joder, tú sí que grande el refuerzo No, hombre No, no te me pongas aquí Imagina Ahí, vale No tengo más Ahora la pongo igualmente Me he creído en esta posición Me voy a sacar en esta posición Aunque el capi Pues me va a tener Me va a tener Vale, tenemos, tenemos, tenemos ¿Hemos puesto ahí el trampa? No Otra cotroncito Madre mía Qué pesadito cotroncito No me voy a poner el ángulo Para que, vale Ya que está ahí la Zami Vamos a irnos Si, hemos de drones Perfecto Careful Derrono en ganache Nice Is there on stairs? On later, later Well on later Me le peca en el culo, tío Tírame la cámara, por favor Tío Look the cam, please Guys Three on garage Tío Digo, vale Me van a mirar ellos a la cámara Una puta mierda Me han mirado, tío Ay, me estoy cabreando mucho La verdad Tiene lo mejor Hostias La ronda perfecta Tiene literalmente Madre mía Qué barbaridad Tiene literalmente Una jugada perfecta Yo ahí me he Se me he metido a punto Porque uno Me podía venir De la escalera Igual que han hecho antes Ahí me come Y estaba totalmente cegado Ahí me van a comer Sí o sí De hecho Me hubieran matado Ahí lo he dicho Me estoy mentalmente muriendo No me estoy callando Esto va a implicar Que haga locuras Como al principio Como no me importa perder partidas De este estilo Más que nada Porque quiero ir calentando Y también te voy a meter Pues ruseos, ruseos todo el rato La verdad Lo he hecho en una cámara perfecta Una persona, no, dos personas muertas Para que vean todo, no lo miran O sea, tío, por favor Digo, vale, digo, si vienen por aquí Digo, me van a dar la info Nada, tío, lo tengo ahí, digo, pues vale Digo, está estupendo, tío ¿Qué? No sé, tío, estoy cansado Lo he dicho, yo soy una persona muy mental Si mentalmente estoy bien, juego increíble Si mentalmente estoy mal, soy una puta basura No revela esa, aunque era un orix No sé si es que con era Vale Vamos a meternos por esa ventanita A ver si nos surte efecto Necesitamos aquí ganar esto Me ha jodido esta ronda última, eh No sé, es una tras otra, la verdad Es una tras otra Es una tras otra Luego el... este tenía el flanqueo perfecto Todos en fila, ha fallado todo No sé, ha sido increíble Bien Vamos a meter a nosotros para ahí, vale No hay nada, vale A ver Lo he dicho, gente Estoy... estoy quemado No hay nada, vale Buen piano Me la pegué igualmente, pero vamos a ver Y la A se ha muerto, como coño ha muerto La A se ha muerto La A se ha muerto La striker es un piano A ver, fallo mío por haber ido por aquí Lo más lógico es que el tío pensaba que iba a meterme a punto Y dispararse desde la izquierda Estoy como quemadete, lo he dicho Estoy quemadete No sé, me ha fastidiado la A Y cuando he visto que la A no ha matado Y la ha matado a ella, digo ¿Cómo ha muerto? La A no me estaba haciendo a mí Me estaba holdeando a mí y tal No sé qué No sé, la marco De hecho, no solo la he marcado Sino que se la he distraído Y no solo se la he distraído He dicho que la te hiciera ruido ¿Por qué? Porque me está disparando a mí Taca, taca, taca Sube la A se muere Vale, tío Era este Bueno, a ver, viendo Bueno, no sé cuál de los dos ha sido antes Pues se llama igual Mismo sitio Tiene una abierta ahí La verdad Pero bueno Que podéis haber visto la Kikkan Seguramente lo que ha hecho Ha sido un spray así De lado a lado ¿Sabes? Buenmente lo he dicho Perdonad, ¿vale? Estoy ya quemado, tío Son cositas para cositas La verdad No disfruto con este tipo de cosas Y lo he hecho El otro estaba cegado 100% El El Sentry, ¿vale? La Sentry O Sentry No sé qué es Hombre o Mujer Estaba cegado Porque la última cegadora Que he metido Ha sido hacia la izquierda Un guarden Ese guarden Obviamente va a ser Para evitar Que haga lo que voy a hacer Voy a hacerlo igualmente Vale Okidoki, amigo Vale Camping todos Camping, torito Vamos a meter de hecho El drone desde Nada, desde la ventana Está bien Venga, amigo Creo que había Spunking No sé en qué ventana Creo, no sé Escucháis unas cositas Ahí bien puercas Vale Directamente hacia arriba Voy Está el tío Zaca Un guarden Puede ser el momento Hay que meterse ya Claro Es que me voy a parar Aquí todo Para evitar hacer esto No voy a meterme No voy a meterme Más que nada Porque tengo aquí El guarden O sea El jäger ya se ha metido Ones green says 50 balas Más que nada No hace falta recargar Simplemente por tema tiempo ¿Quién ha muerto? Vale Sorry Bathroom 1 Va a disparar a tope No sabía que tenía ese huequito ahí abierto No lo sabía Podría expulsar a mi compi Sí, sí, no sabía que tenía ese huequito ahí abierto Muy bien, qué absurdo es, ¿no? Más información que él estaba en las horas ¿Dónde va? Está muy lejos, tío, no puedes Tiempo Vale, sí tiene tiempo de sobra Quedan 15 segundos Qué bien, amigo Qué bien, qué bien Qué bien Vámonos Bien, liste Le he dicho No sabía de ese hueco De hecho, vamos Desconocía la resistencia De que se tenía ese ángulo La verdad Ahí, ahí Muy bien, hombre Muy bien Eso sí, tenemos que poner un poquito Los pilas nosotros, ¿eh? Joder, en hecho Toda la puta defensa Para pararme Se puso mío Vaya puta barbaridad, coño Porque Tampoco se está peligroso, coño O sea El guarden El Lesión detrás de la ventana Que estaba Las minas El Jagger Pues, chicos No sé Un montaña A ver Un montañita Pasa que el montaña Es de dónde lo entramos Esa es la pregunta Montaña ¿De dónde cojones Lo entramos? ¿Sabéis? Si abren brecha Bien Pero no tenemos Para abrir la brecha O sea Nadie quiere hacer Esa brecha Yo no me apetece La verdad Bueno, van a estar Ah, no, sí Van a estar aquí en el mismo sitio Pensé que van a estar En fiestas por la cara Bueno, sí Es lo mismo Vaya Podemos entrar desde amarilla No Vale Okidoki Okidoki Lo he hecho, joder Estoy mentalmente quemado Ahora estoy mentalmente quemado Hago cosas que no tienen sentido Vale, nuevamente El guarde El guarde se va a quedar allí igualmente ¿Por dónde vamos? Podríamos entrar directamente desde abajo La verdad Voy a poner que esto Desde este lateral Es una mierda Hay que recuperar Espera Vale, de verdad Aquí Perfecto Caso, caso Solamente tenga manera invertida Si me tiras ahí un humo Perfecto, tío Dale, guachupino Dale Vale Vale Me meto aquí Me meto aquí Me meto aquí Hostia Venían aquí los T4 a tope Guarden a Sammy with me Nice One more, one more Nice Buple Perfecto Paso Sin balas Sí, amigo Muy bien Muy bien, eh Capi Muy bien, tío Ople, Capi Muy bien La he hecho de puta madre, eh Pues si no No sé si era un Ace No sé si era un Ace Movido jugando agresivo Han intentado pararme De muchas maneras El capital ha hecho perfecto O sea, gracias Y se agradece mucho Cuando hay alguien que te sigue Y lo hace Sabe cómo es todo Sabe muy bien, tío Capi Muy bien Y vamos a dárselo a Este Venga, va Venga, vamos Venga Otros cientos Doscientos Doscientos Mil trescientos A ver Me da un poquito de rabia Pero el cate de mierda Pero bueno Es que está un cate de mierda Tú, qué roida Venga Cobre Trier Y además Estamos a Dos partidas De que nos suban dos rangos de tirón ¿Verdad? Sí Vale, pues amigos Despedimos aquí el primer episodio De Ranker Rock to Champion Al final es como siempre ¿Vale? Empezamos siendo una Completa escoria Una completa basura Hasta que vayamos Calentando un poquito Así que Nos vemos ¿Vale máquinas? Adiós Claro que sí ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.